¡Suscríbete! ¿Vas a hacer que me corte? No te importa ni un poco. Ojalá fueses Mina, si sabes lo que se siente. Ese día no va a pasar. Así que no empieces a romperme las pelotas con tus boludeces. Si quieres tenerlo, tenelo. Pero no pienso hacerme cargo. Sos una mierda. Yo hice lo que hice por vos. Y ahora estoy completamente arrepentida. Es una pena, linda. Yo voy a remediar todo esto. Y lo voy a tener. Cueste lo que me cueste. No estés más cerrado, putita. Ahora anda a vestirte que vienen los clientes. No. 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 ¡Gracias!